La prefectura de Loja entrega 16.300 kits alimenticios en todos los cantones como apoyo a los sectores vulnerables. El prefecto Rafael Dávila explicó la gestión realizada para la adquisición. Nosotros luchamos para que el Banco de Desarrollo entregue un poco de las utilidades que tiene, nos entrega a los accionistas y las prefecturas somos accionistas del Banco de Desarrollo. Y luego viene un proceso de adquisición que de acuerdo a la ley hay que seguir ciertos pasos y ciertos plazos para nosotros es grato poder colaborar en un momento de necesidades con un espíritu de solidaridad. Las raciones alimenticias están compuestas por productos que cumplen con todas las recomendaciones nutricionales del MIES. En cuanto a los recorridos, la viceprefecta María José Coronel indicó. Ciudadanos que en general están necesitando en esta dura crisis por la crisis sanitaria, por el COVID y además a esta crisis económica que también se ha juntado y que el día de hoy nos permite a la prefectura de la provincia de Loja llegar a cada uno de los hogares. Freddy Cueva, alcalde de Quilanga, se refirió a la realidad que afrontan en la provincia. Esto en coordinación, como digo, con la prefectura de la provincia de Loja, porque en verdad dentro de la organización de la prefectura y más que todo, coordinando y viendo la forma como retribuir en algo el problema grave que tenemos de la pandemia, por ello es de que muchas familias han quedado sin fuentes de trabajo y más que todo, no ha permitido que se realicen sus labores normales. Los cantones Calvas, Catamayo, Chahuarpamba, Gonzanamá, Espíndola, Loja, Macará, Olmedo, Pindal, Quilanga, Sosoranga y Zapotillo ya han sido beneficiados. Esta semana se prevé llegar a Celica, Puyango y Saraguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!